¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Last of Us remasterizado. Recuerdo que estamos jugándolo en dificultad máxima. Bueno, retomamos el juego donde lo habíamos dejado. Habíamos llegado en esta parte. Ya, esto lo habíamos visto en el capítulo anterior. A estos no les va bien, ni dentro ni fuera de la ciudad. Esperemos que haya un juego esperándonos en el punto de entrega. Creo que puedo hacer otro. Trapo y alcohol necesito para hacer otro. Vale, perfecto. Pues vamos. Creo que esto también lo habíamos visto antes. Este ha tenido como un mapa, ¿verdad? Vale, vamos a verlo. Son de la zona de cuarentena. Ve, no son nuestros tipos. Y las partes, ¿para qué me sirven? Este. Este. Bueno, nada, así que continuamos. Habíamos llegado hasta aquí. Vale, recuerdo que... Vale, recuerdo que ellos no ven la luz. Lo que hay que hacer aquí es esto. Los chasquedores pueden moverte a un agachado. Pulsala L ligeramente para moverte más silenciosamente. Si te oyen, detente y espera hasta que sea seguro moverse. Uy, ahí hay uno que está comiéndose otro. Bueno, tengo aquí una molotov. Sí, quizá lo puedo tirar ahí y se queman dos a la vez. Bien. Sí, ok. ¿No se quemó? Sí. Pero he visto otro por ahí. Una sombra. Ahí está uno. Y ese no se quemó. Se me preocupa. Y aquí hay otro. Ey. ¿Cuántos quedan? Mira, ahí hay uno y aquí hay otro. Vamos a ir poco a poco por aquí. A ver qué conseguimos. Si este no nos ve. Ey, al fondo hay otro. Vamos poco a poco. Poco a poco. Medicina. Lo importante es no hacer ruido. Y espero que no entren aquí. Ajá, una hoja. Que es un mapa. Ah no, unos números. La caja fuerte en la librería. Me he asustado. A ver. Ahí hay uno. Y el otro. Hay que ir con mucha paciencia. Mira, aquí viene uno. Atrás. Atrás. Chicas. Vamos a dejarle pasar. ¿Cuántos hay? Dos. No vino. Ahí se viene. Viene, viene, viene. Cuidado. Es que no sé dónde está el otro. No sé dónde está el otro. ¿Qué giro están haciendo? Es el mismo. Es el mismo. Me voy. Y esta no se mueve. Bueno, que no me escuchen. Muere, muere, muere. Con calma, con calma. Muere. Muere. Vale, espero que no venga ninguno por aquí. ¿Aquí hay algo? No. 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 Eli, tranquila. A ver. Allá hay uno. Aquí hay otro. Hay dos. Espero que no vengan para acá. Este es uno. Vamos a tener los dos juntos. Y le lanzo la única bomba que me queda. Muere, dos. Voy a intentar. Mira, ahí está. Voy a intentar. Hacer que se junten. ¿Ah? Hay otro. Son tres. Están separados. Mala señal. Voy a intentar. Hacer que se junten allí. Ahí hay uno. Y es no ver la luz. Que yo emito. Ahí están los tres. Señores. Ahí están los tres. Venga. Ok. Uno se quemó. ¿Se van a quemar los otros dos? No, no sería. Ah, viene otro. Uy. Espero que no haya más. Quémate. No, esto no se quiere quemar. Mala señal. Y viene hacia nosotros. Espero que no haya más. Espero que no haya más. Esto no dejaron nada, ¿no? Ni un corta uña, ni nada. Vaya, por Dios. Una botella. No escucho más. Rugidos de esos. Ajá. Ahí hay uno. Pero este no es... Chasker uno de esos. ¿Cuál es el problema? Ah. Ajá. La caja fuerte. Tadam. Y dentro hay... Bah. Es que esto no lo sé usar. Las partes eso. No las sé usar. No las sé usar. Vale. No es nada. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Nada. Parece que no hay nadie más. ¿Por qué ustedes están aquí? Que no hay nada. Ni la Coca-Cola, ni nada. Bueno, parece que... Café. Sonidos raros, ¿eh? Esto puede ser la salida. ¿Qué es esto? Teléfono. Ok. Allá arriba. Muy bien. Vamos. Vamos. Arriba. Ok. ¿Quién sube primero? Venga. Vamos. Uy. Bueno, ha sido... Sencillo. Pensé que iba a ser más complicado porque había muchos zombies. Estoy viendo. A ver si conseguía... Ah, este es el... Como una estación de tren. Mierda. Lo hemos logrado, de verdad. ¿Todos bien? Espero que sí, pero no creo que sea tan fácil. Se os da muy bien esto. Se llama suerte. Y se nos va a acabar pronto. Bien. Vamos. Ey. Bueno. ¿Qué es esto? Bueno, me ha podido pasar. Eso ha sido importante. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. ¿Hacia dónde? Ah, míralo. No, no. Yo no lo veo. ¿Cómo pasamos por ese camión? A ver qué encontramos. Ey, no. Ok, dos. Tres. Espera, espera, espera. ¿Cómo intentarlo por aquí? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? No, se están buscando. Bueno, me voy a buscar algo, pero esa casa está llena de infectados. A ver, ¿qué conseguimos? ¿Una escalera o algo? Cuidado con los infectados. Cuidado con los infectados que no tienen ánimo de juzgar. ¿De aquí veníamos? No, de aquí no veníamos. ¿Sí? ¿Puedo saltar esto? No. ¿Ah, sí? Ey. ¿Puedo saltar esto? ¿Y aquí? ¿Puedo saltar? ¿De qué me sirve de saltar eso? Y esto sí lo puedo saltar, entonces. ¿Salta? Si saltaste la otra, puedes saltar esta. ¿O no? Yo no quiero entrar allí. ¿Son esos bichos? ¿No está listos? A ver si el tip tiene algo. ¿No? ¿Esto no se puede coger? No. Espera. ¿Por aquí lo puedo subir yo al camión? No. ¿Y esto? Es que yo no quiero atacar a estas tías ahí. Aquí en el agua habrá algo. Vamos a ver. Bueno. He querido evitar la confrontación. Y al final me tengo que enfrentar a las tías esas. ¿Pero cómo? Si no puedo hacer una bomba. Bueno, venga. Vamos a enfrentarnos. Venga, sí. ¡Pelly! ¡Pá atrás! ¿Dónde es atrás? Toma. 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 Al final. Creo que me hirieron un poco. Esos soldados acaban de transformarse. Lo que significa que habrá más por aquí. Debemos irnos. ¿Tengo medicinas? Ah, está aquí. Ahí vamos. Vamos a ver qué hay. Venga, un palito más o algo para golpear. Ahí. Nada. Para que me los ponen vacíos. ¿Para qué se podrá pasar? ¿Cómo podemos pasar? Esto no lo puedo quitar. ¿Qué puede servir? Hombre, en teoría está aquí la solución. Vale, allá vamos. ¿A dónde? ¿Para acá? Venga, vamos. Vamos. ¿Vas? Vamos. 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 Vamos, más fuerte. Venga. Más, más, más. Vale. Víjese. Ok. Vamos. Subir. Bueno, esta niña nos está saliendo cara. Y el ayuntamiento no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Bueno, yo te recuerdo que es importante que le des un like al video para que otra gente lo disfrute. Tendrías que compartirlo y eso sería ideal que lo compartas. ¿Esto qué es? Sería ideal que lo compartas y lo del like y un comentario. Sería ideal. Suscríbete si no estás suscrito a mi canal. Y así te vas a ir enterando de las cosas nuevas que salen. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, mira. Podemos atacar por aquí. Sí, la última vez salió de perro. Sí, es lo que hay. No oigo nada. No te da leche. ¿Qué mierda? ¿Dónde, dónde? ¿Qué vienen? Lo sé. No. Oh, oh. Mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Vale. En serio es que aquí no haya ninguno. Al final. Esto ha sido feo, ¿eh? Oye, tienes algo en el zapato. No. Qué feo. A ver, un palito o algo. ¿Cómo salimos de este sitio? Averiguémoslo. Sí, ahí hay algo. La parte que hayas conseguido para morar las armas de una mesa de trabajo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo te mordieron? A ver. Fundra. ¿Puede estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona? ¿Puedo mejorarla? ¿Esto la puedo mejorar? ¿Es capaz de...? Sí. ¿Esto no? ¿Esto? ¿Ya? ¿Esto? ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos. En fin, uno de esos... Meredores que moriréis vosotros. Me mordió. Vale. Eso está. ¿Qué pasa ahí? ¿Esto es un camión de ver que tiene dentro? ¿Algo, algo, algo? ¡Ey! Medicina. Bueno, nada, gente. Yo... Este video lo voy a tener que dejar hasta aquí. Aquí, que hemos quedado atrapados por ahora. Es un sitio seguro, pero de aquí hay que salir. Y hay que ver cómo vamos a salir. Lo dejo hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. El like, como siempre. Y cualquier comentario podáis hacerlo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Lo voy a grabar y nos vemos. Gente, gracias. Gracias por tu tiempo. Chao.